Música Mi nombre es Juan López Nerino Tengo 53 años de vida y mi servicio de candor primero en mi comunidad de Hidrodante son 23 años de servicio Y me gusta mucho el servicio y hacer oración a Dios por mi comunidad o por todo el mundo Y también las fiestas de mi comunidad celebran las fiestas del 12 y 13 de junio de todos los años Y nuestra gente se reúne para ayudar al mayordomo en el trabajo, en la preparación para la fiesta Y en la fiesta ya nos contamos todos de la comunidad Hombres y mujeres, niños y niñas y otros visitantes de otras comunidades Vivimos juntos Y también los niños de mi comunidad son muy alegres para los juegos, diferentes jueguitos Música Nuestra lengua acá es el chatino Pues la mayoría de personas son de lengua chatina y además en el castellano Entonces, por medio del estudio también por los maestros aprenden los chatineritos a hablar español también Entonces, por la otra parte, agradecemos por los misioneros que nos visitan esta Semana Santa Que llevan por tres, por dos años cumplidos para tres que nos visitan en nuestras comunidades, en nuestra iglesia, en nuestra casa de oración de cada comunidad Y pedimos para que nos sigan apoyando en todos los años Música Música